hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos por aquí hoy te traigo tres increíbles manualidades que la puedes hacer en la comodidad de tu hogar son manualidades para vender o para regalar y por qué no también para decorar tu bello hogar vamos a empezar trazando una casita y le estoy colocando aquí lo que mide mi casita pero realmente ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten ahora lo que voy a hacer es que voy a usar el cúter para cortar mejor el cartón de esta casita voy a hacer dos ya que quiero que quede bien fuerte si tienes un cartón que sea grueso no necesitas colocarle dos vamos a ponerle silicón caliente y luego vamos a pegar y ahora voy a usar cinta adhesiva y solamente voy a tapar los bordes voy a dejar mi casita a un lado y vamos a empezar a trabajar en el techo para eso vamos a cortar cuatro tiritas del mismo tamaño que aquí están y luego vamos a pegar de dos para que así también quede grueso y del mismo ancho de nuestra casa voy a repetir el mismo proceso y voy a estar colocando la cinta adhesiva en los bordes luego que ya tenemos las dos listas vamos a empezar a pegar lo vamos a colocar bastante silicón caliente lo voy a pegar de esta forma justo en el medio y luego voy a pegar la otra esta idea yo sé que les va a encantar se ve muy profesional muy bonito la verdad es que me encantó el resultado ya ustedes lo verán y me dirán lo que piensan de esta idea estoy usando pegamento escolar blanco y pintura acrílica de color blanco un poquito de agua y vamos a mezclar la cantidad mis chicas y mis chicos no se preocupen eso depende la cantidad de mezcla que ustedes vayan a usar simplemente logren echar bastante pegamento un solo poquito de agua y la idea pues es hacer que el papel higiénico se deshaga todito con esta mezcla y no quede como en forma de pasta voy a batirlo muy bien y nos tiene que quedar más o menos así ahora sí vamos a empezar a colocárselo en nuestra casa yo voy a colocarle bastante voy a ser generosa esto depende del gusto de cada quien le puedes colocar simplemente un pequeño una pequeña cantidad pero yo le quiero colocar bastante la pintura acrílica que le coloque a esta mezcla perdón es simplemente para facilitar el trabajo y no tener que pintar blanco nuevamente cuando esté listo y como ven le estoy colocando en todas las orillas porque me interesa tapar absolutamente todo y solo lo voy a hacer por el lado de enfrente esto lo vamos a dejar secar y una vez que esté seco nos queda realmente una textura excelente y muy fácil para trabajar voy a estar usando esta servilleta que tiene estos pajaritos y le vamos a quitar la parte blanca luego esto lo vamos a pegar sobre nuestra casa en la parte de abajo y voy a estar usando pegamento diluido en agua o si tienes el mud budge tomamos más o menos los centramos y con tus dedos vas a ir estirando y empezando desde arriba hacia abajo luego con una tijera voy a cortar lo que me sobra y este pajarito que tengo acá también lo voy a usar al final luego vamos a colocar el pegamento encima para que así se logre secar antes de que seque voy a estar usando brillantina escarcha o purpurina como ustedes le llamen glitter esta es transparente y voy a colocarle encima de mi servilleta luego voy a agarrar mi pincel todavía mojado y voy a simplemente hacer un poquito de presión y arrancar lo que me sobre aquí luego lo vamos a dejar así y vamos a empezar a trabajar en el techo mientras esto seca voy a estar usando esta pintura de color café pero bueno ustedes escogen la pintura que combine con la servilleta que van a usar la verdad es que me fascinó esta manualidad muy bonita muy bien realizada es una excelente idea para vender y ganarte un dinerito extra ya que está hecho bueno ustedes se van a dar cuenta se ve muy 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 profesional y nadie pensaría que está hecho con cartón aquí arriba voy a estar colocándole este pajarito que me sobró que no lo quise tirar y lo que voy a hacer es que voy a pegarlo y antes de que seque voy a agregarle un poquito más de escarcha también también voy a estar agregándole en el techo para que así pueda brillar voy a colocarle pegamento y luego agrego mi glitter o mi escarcha esto cuando seca mis chicas y mis chicos queda súper súper bonito también voy a estar pintando el borde para una mejor presentación bien lo vamos a dejar secar y miren cómo se ve de bonito brilla tiene escarcha pero no es exageradamente ostentoso ostentoso y en la parte también de atrás logré colocarle pintura para que se viera mejor y estos ganchitos me costaron 1.98 aquí en walmart ya vienen con sus tornillitos y es muy fácil de meterlo ya que estoy usando cartón si tienes otro tipo de ganchitos también lo puedes usar algo que te sirva para colgar listo ahora voy a usar pintura acrílica aquí arriba esto es simplemente para tapar cualquier imperfección que tenga la pintura que sea parecida a la servilleta que estés usando en este caso es amarillo y verde lo voy a dejar así miren qué hermosa manualidad la verdad es que me gustó muchísimo ustedes díganmelo en los comentarios qué piensan acerca de esta idea en la parte de atrás lo voy a dejar así porque me sirve para colgar el techo entonces no hay necesidad de colocarle nada pero miren qué bonito mis chicas y mis chicos yo quedé encantada nadie pensaría que esto está hecho con cartón si te gustó ve dejando ese dedito arriba ve compartiendo este vídeo con una dos o tres personas porque me ayudarías muchísimo si lo haces y coméntame qué piensas acerca de la primera manualidad y nos vamos a la idea número 2 en esta idea vamos a estar trabajando con un frasco reciclado y voy a estar usando la misma mezcla que usamos con nuestra casita papel higiénico, pegamento, agua y pintura acrílica de color blanco entonces lo que voy a hacer es voy a cubrir absolutamente todo mi frasco en la parte de aquí de afuera y por debajo también yo me estoy ayudando con esta palita pero tú también puedes usar un pincel si lo prefieres y voy a limpiar la parte de arriba porque la tapa la vamos a usar una vez que está seco voy a usar esta pintura de color azul que yo la he estado usando antes en mis manualidades y voy a estar pintando absolutamente todo el frasco ya que hemos terminado lo ponemos a un lado dejamos secar y vamos a trabajar con nuestra tapa vamos a usar este hilo de yute y voy a empezar a pegar con el silicón caliente empezamos por la orilla y luego empezamos a enrollar cortamos y como toque final le voy a colocar esta florecita y este encaje mira que tapa más bonita y cuando se la ponga el frasco mis chicas y mis chicos verán la preciosidad miren qué combinación súper bonito puedes colocar copitos y sopos algodones hasta para la cocina para poner café té bueno lo que ustedes quieran tú que pondrías en este frasco de vidrio te gustó esa idea bueno no te me vayas porque la última te va a gustar aún más para la idea número 3 y la final vamos a estar usando unas botellas de vidrio exactamente dos y voy a estar perdón usando este hilo de yute de la tienda del dólar y voy a colocar un poquito de silicón y voy a empezar a enrollar nos vamos a ir todo hacia abajo logrando forrar así toda la botella ponemos silicón caliente y cortamos de esta voy a hacer dos ahora vamos a usar palitos de o ramas secas de nuestro jardín y voy a pegar las dos botellas primero luego voy a organizar los palitos donde yo quiero colocarlos y voy a pegarlos directamente en la botella esta idea es muy bonita muy sencilla mis chicas y mis chicos ya ustedes van a ver el resultado y en la parte de atrás voy a hacer lo mismo y por los lados lo que pasa es que estoy tratando de formar una canasta directamente en la botella esto para centros de mesas para una fiesta una boda una quinceañera o simplemente para colocarlo en tu hogar créanme que se va a ver muy muy bonito aquí voy a hacer lo mismo y solamente estoy usando botellas hilo de yute y ramas secas así de sencillo hasta flores naturales puedes colocarle en la parte de adentro porque puedes colocarle agua a las botellas finalmente voy a colocarle una flor como adorno y aquí voy a estar colocando estas dos ramitas hermosas pero también puedes colocar flores naturales miren qué preciosidad y la combinación quedó muy muy linda y delicada bueno mis amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este vídeo compártelo con una dos o tres personas recuerda que me ayudas bastante cuando lo haces te invito también a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos recuerda también dejar ese dedito arriba y entonces nos vemos en un próximo vídeo Dios te bendiga chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!